De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedezcanme ahora que estoy ausente. Sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios, pues Él es quien da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Háganlo todo sin quejas ni discusiones, para que sean siempre ustedes hijos de Dios, irreprochables y sencillos, y sin mancha, en medio de los hombres perversos y malos de este tiempo. Entre ellos brillarán como antorchas en el mundo, al presentarles las palabras de la vida. Así, el día de la venida de Cristo, yo me sentiría orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles, y aunque yo tuviera que derramar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe, me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes, y ustedes, por su parte, alegrense y regocijense conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor Eso buscaré Habitar en la casa del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor Contemplando su templo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, le seguía mucha gente Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no pospone a su padre y a su madre A su mujer y a sus hijos A los hermanos y a las hermanas Y hasta su propia vida No puede ser mi discípulo Quien no carga con su cruz Y viene tras de mí No puede ser mi discípulo Porque quien de vosotros Si quiere construir una torre No se sienta primero a calcular los gastos Y ver si tiene para terminarla No sea que puestos los cimientos Y no pudiendo acabar Todos los que lo vean Comiencen a burlarse de él diciendo Este comenzó a edificar Y no pudo terminar O que rey cuando va a salir a luchar Contra otro rey No se sienta antes a considerar Si puede enfrentarse con 10.000 Al que viene contra él con 20.000 Y si no Cuando aún está lejos Envía una embajada Para negociar la paz De igual modo por tanto Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todos sus bienes No puede ser discípulo mío No puede ser discípulo mío Gracias.